¡Qué bonito es Pénjamo! La verdad, ¡qué bonito es mi Pénjamo! Aquí las placas de tomate, aquí el gallinero, aquí el ensalado de Villasellón. ¡Qué bonito es Pénjamo! ¡Qué bonito es Pénjamo! ¡Qué bonito es Pénjamo! ¡Qué bonito es Pénjamo! El agave, el origen de nuez y de tequila. ¡Qué bonito es Pénjamo! 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 Estos sabrosos pepinos se producen aquí en servicio con el agua del manantial, pura calidad. ¡Qué bonito es Pénjamo! 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 ¡Y sigue siendo el granero del bajío! ¡Qué bonito es mi Pénjamo! ¡Qué bonito es Pénjamo! ¡Qué bonito es Pénjamo, Guanajuato! ¡Viva Pénjamo, Guanajuato!